¡Muy buenos días compañeros y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Sondragon 2 Vidalog! Nos habíamos quedado aquí en el cambio de ruta, recordemos que hemos atrapado ya Pokémon en la siguiente ruta que es... ¿Esta? ¿Qué no queda? A ver, esta es la ruta 12, ruta 11, vale, así que no tenemos que atrapar Pokémon aquí. Vamos a continuar, a ver quién nos prepara por aquí, vale, Zorua, este no nos ha salido. Bueno, vamos, bien, bien y... a ver, por abajo, ahí va a ver si había algo abajo. ¡Un yoltio! Vale, había yoltios aquí, cuidado. A ver, vale, habrá que dar la vuelta para poder conseguir este. A ver, pues por aquí... ¡Ah, ahí están los chicos de ella! ¡Quita tus ojos de mí! A ver, vamos a ver, vamos a ver qué hay aquí, Toss, Fluffy, vale, palmeo. Vale, bueno, baja la velocidad, ahora vamos a meter en un Vendetta. Y ya está, cuidado con la estación estática, Saladin, no cambio. Vale, mete palmeo. No pasa nada, aquí no ha bajado la velocidad, simplemente palmeo de nuevo. Muria Dragón, me quita 40. Y ya está, Saladin, debilitado. Vale, nivel 30 ya tenía, eh, cuidado. Ahora, derriba las manos en la precisión, podría cambiar el aguante, pero aguante vendría bien. Vale, no, voy a quedarme el aguante. Ahí está, perfecto. Pero tiene otro ataque de tipo lucha para él, eh. No puede ser, un cabarde en el mundo, ¿para qué no? A ver, hola. Me gusta cambiar objetos, vale, defensa, que eso es lo que quieres tener. Eso se lo doy sin problemas, el restauro a todo, no, que me costó más, eh. Vale, vamos a darle ahí, ¿te puedes robar? En serio, no me deja escapar. A ver, decimos, ahora ya escapamos a salvo. Y, eh, ahí hay uno. Me encanta ir a Isla de las Llamas. Ya has estado ahí, Isla de las Llamas, no, no he estado ahí. A ver, ¿por qué que hay? ¿Será el objeto ese que vimos antes? No, nunca gané antes, vale. Espero que no sea esta la primera vez que gana. A ver, y, vale, un quilaba, palmeo. ¡Uah, casi! Vale, rezo de defensa, no pasa nada, vendetta. Y lava, fuera. Vale, ¿qué más? Snizzle, vale, para Snizzle lo mejor es el arafargo. Vale, le voy a hacer el colmillo. ¡Ay! Iba a hacerle el colmillo a It Nioh y he metido Ascuas sin querer. Venga, Ascuas. Vamos, y ya está Snizzle, fuera. Siguiente Pokémon que nos saca. Madre night. Jejeje. Vale, venga, que voy con Marvy. Voy con Marvy y... Golpe de cabeza. Vale, bien tóxico, maldito, sea tóxico. ¡Uah! Esto es malo. Esto es malo. Furia Dragón. Vale, no puedo ir con un tóxico. No puedo ir con un tóxico. A ver, cuéntame cosas. Estoy sin suerte ya, yo también. Que me ha envenenado el Pokémon y... Vale, super poción. A ver... Cuidado, que no salen pocos muy salvajes. Vamos a subir, bien. Por aquí, por aquí. Que poco me gusta ir envenenado. Vale, tengo teletransporte así que no pasa nada. Vamos directamente. Lo que pasa es que está arriba del pueblo, que es el problema. Oye, ¿veis? Como que detrás del árbol hay algo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿No lo veis ahí cuando hace el cambio? ¿Veis? Hay algo así. Un éter. Vale, vale. Porque vamos envenenados. Si no, no averiguamos lo que es ni de coño, eh. A ver, vale. Vamos a hacer el cambio de Pokémon. Y... Voy a poner a Sebastián al principio. Cambiar. Ahí está. Vamos a ver qué tiene esto. ¿Hola? Competencia. No la consigo. Vale, vale, vale. Roselia. Vale, hay que cambiar el campeón. Sacamos a Fargo. Maldita sea, un sirpato. Con lo que me cuesta despertarte. Cornillo, iddio. Drenadoras encima. Vamos. Despiértate, Fargo. Por favor. Despierta, despierta. No tienes un intento más para despertarte. Venga, ahí está. Con un intento más perfecto. Vale, Fargo. Sube el ataque. Perfectísimo ahí. Y Vivillon. No cambio. Fargo, que ha subido el ataque. Hosti, ¿están las trenadoras todavía? Sí, me he cargado el Pokémon. Que me he cargado el Pokémon y están las trenadoras. ¿No hay que ir? Claro, cambiamos, cambiamos, cambiamos. Vamos con Sky. Vale, calmado. Vamos, 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 vamos. El rollo hielo. Y fuera, vale. Uf, espérate. ¿En cuánto estará el siguiente gimnasio? ¿Cómo está a nivel 33? ¿Tres o más de 33 que diga? A menos que... No, no. La cosa es que como está a nivel 32, Sky está en lo justo. No sé. ¿Alguien sabe en cuánto está el siguiente gimnasio? Si no puede ser peligroso de competir. Esa emoción final no puede tener suficiente. A ver, a ver, a ver, a ver. Eso es peligroso. Vale, que yo te combate. A ver. Vale, lo Pokémon salvaje. Un chupet. Vale. Y tuvimos bien. Y a ver. Me convertí en un entrenador. Creo que puedo ganar. Vale, a ver. Vamos a ver. Estoy pensando en los niveles, eh. Cuidado que lo estoy pensando. ¿Ves? Aterrenaje. Uf, que le quería ir a quitar más. Vale. Otro beso de atterrenaje. Vale. Golpe cuerpo. No hay paralices, por favor. Con fusión. Vale. Este ya de mi lado. Of, que ya es peligroso. Vamos a sacar a Golden. Ahí está. Le metemos. Golpe. Vamos. Danza espada. Dale con golpe. Y ya está. Debilitado. Vale, bien. Nivel 30. Cloud. Vale, cambiamos. Y vamos a sacar a Sebastiana. Vamos a hacer el Fuerza Lunar para recuperar. Vamos. El Fuerza Lunar. Digo, el B. Sobrenaje. Ahí está. Vale. Bastante. Contra Garte. Y ahora un Confusión. Ahí está. Cuidado. Golpe, cárate. Vale, ya está. Se ha debilitado. Bien. Vale, vale. Sebastián. Nivel 29. Y Osvaldo ha sido vencido. Ahora. Déjeme solo. A ver. ¿Cómo voy? ¿Cómo voy con el venenamiento? 48 pasos. No voy todavía. No hay problema. Vale, el Defensa X que es el que quiere el otro. Pero hay que llegar a algo. Voy a llegar a algún sitio. Isla de las Llamas. Vale. ¿Dónde narices está el centro? Eh, pásalo. Como haya un combate me la lían, eh. Isla de la Llama. Isla con actividad volcánica. Vale, está aquí. Está aquí. Está aquí. Llego a curarme. Llego a curarme perfectamente. ¿Me están enseñando esto? ¿Es Red? ¿Red? El objetivo de tu padre es conquistar esta isla. No, este se lo dirá el otro. Y el sueño. Voy a dejarme salir aquí por Rocket conquistar mi isla. No me dejas otra opción. Darkrai. Yo te escojo. Hostia, tiene un Darkrai. Darkrai. Tiene un Darkrai. Cuidado. Cuidado con Red que ya tiene un Darkrai, eh. Entonces, ¿quieres batallar conmigo? Me dejas otra opción. Tiene un Charizard X. Tiene este un Mega. Tiene un Mega Charizard. Oh, oh, oh. Esto es peligroso. Mega Pokémon. Esto no se está haciendo. Esto se está haciendo interesante. Darkrai. Usa la hipnosis y luego la pesadilla. Ya llega Red. Sabes el motivo de estar en esta isla. Y fui informado ahora que Dark llegó a esta isla. Aquel insolente está siempre en nuestro camino. Pero padre. Ahora que estaba empezando a divertirme. Vuelve Darkrai. Alakazan, utiliza teletransporte. Vale. Desapareció. Vuelve Charizard. Vale, vale. Ya sabemos que tiene un Charizard, eh. Un Charizard X. Cuidado. Madre mía. Vale, lo primero es lo primero. Vamos a curarnos. Vale. Y vale. Aquí está. A ver, venga. Nos curamos. Vamos, vamos. Vamos. Y perfecto. Nos vamos. Voy a ir primero atrás. Voy a entregar el Defensa X. Vamos. Y además voy a ver si me he quedado algo por aquí. Que no sé si me he quedado. 11, no. Ahí hierba y arriba. No sé cómo se sube. Vale, a ver. ¿Qué nos entrega este? Cuéntame cosas. ¡Eh! Que consiguió un Defensa X. Vale. La MT-16. Y ahora hay que averiguar cuál es la MT-16. A ver... Tuvo. Bueno. No puede. Puede estar bien pantalla luz. Puede estar bien, eh. Vámonos. Pokémon salvaje. Yo el tío no quiero. Que no pueda tocar nada. ¿Por qué no me deja irme? Maldita sea. Debe tirar el Pimisil. ¡Venga ya! Ahora. No lo haces que huir, eh. Maldita sea. No lo deja pasar por ahí. A ver. Quiero saber cómo se va ahí arriba. ¿Veis? Hay algo aquí. No. ¿Veis? Es que ahí hay como más hierba. No sé si se puede entrar por ahí o no. Espérate. Es que este tío no me deja irme. Es que no me deja escapar, eh. Cuidado. Ahora. Ya está. Y encima no sé si es que me está persiguiendo. A lo mejor se puede ir por ahí arriba. Ruta 11. Vale. Eso me ha podido ir al un lado. Por aquí tampoco. Vale. Vamos a visitar la isla. A ver. El viento y las olas están siempre del lado de los mejores marineros. Vale. Uh. ¿Por qué hay alguien? Me gustaría cambiar mi Turtonator. Vamos a cambiar. Uh. Tiene un Turtonator pero no puedo cambiarlo. A ver. Vale. Puedo capturar Pokémon en la isla porque puedo pescar. Vale. No sé qué hay por aquí. Me he metido aquí a toda potencia. Y estoy rodeando la isla. Me va a salir algo que vais a ver. Por estar haciendo el tonto aquí. Vale. Esto es en la ruta 6. Por ahí no. Y está el Timberroca ahí arriba, eh. Cuidado. Vale. A ver. Vamos por aquí. Vamos con calma. Vamos haciéndolo todo. Madre mía. ¿Dónde me he metido? Por favor. ¿Qué vueltas he dado, no? Vale. Ya está. Esto sí. Vamos a ver qué hay aquí. Lo primero del todo. Vamos a hablar con todo el mundo. Y... Hola. El Pokémon fue envenenado. Él se desmayó mientras caminaba. Vale. El mío no porque llegaba él. Aunque sean del mismo nivel, los Pokémon pueden tener diferentes estados y habilidades. Es cierto que los Pokémon de nivel superior serán más fuertes. Pero todos Pokémon tienen puntos débiles contra tipos específicos. Así. Que parece que no hay ningún Pokémon totalmente fuerte. Vale. Nos vamos. Espérate. Lo que no sé. ¿Puedo ya acceder a los objetos? Es que no me dejan. No sé qué objeto tengo en el PC porque no puedo. Es que no puedo. No podemos entrar en el PC para saber qué objeto nos dio el tío este que se metió en el PC. Es que no lo sé. Vale. Vámonos. A ver. Sigo investigando. Tindacui. No. Esto me cuenta la vez. Así que no sé quién va a venir con nosotros. Ya está. Bien. Y tú. Oye, amigo. Vamos a tener... Espérate que batallamos. Dentro del bicho este batallamos. Uf. A ver, dos. Y este tío era muy fuerte. Este tío era muy, muy fuerte. A ver. El beso de vemaje. Vale. El beso de vemaje no hace nada. Te la daña. Cuidado que ahora no puedo mover muy bien. Metemos confusión. Tampoco que le haga mucho. Beso de vemaje. Vale. Esta vez le hemos soltado un crítico por lo menos. Madre mía. Beso de vemaje. Vamos. Y el mordisco. Otro beso de vemaje y ya está. Vale, vale, vale. El arajónite este es bastante complicado de vencer. Un riolu. Venga, no cambio. Puedo hacer un riolu. Puedo meter el beso de vemaje. Menos mal que ha hecho se muelo. En serio. Menos mal que ha hecho se muelo. Vale, 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 vale. A ver. ¿Cuántos tipos de Pokémon crees que existen en este gran mundo? Cuidado porque según se ve luchamos aquí contra todo el mundo. A ver, esta casa que tiene. ¿Hola? Un Pokémon salvaje es más débil que un entrenado por un entrenador. Vale, si ya lo sabíamos, no te preocupes. Pero muchas gracias por la información. Hostia, luchan todos, eh. Ahora, ahoy, allí. ¿Están mareados? ¿Estás mareado? Ahoy, allí. Están mareados. Flaccé. Vale, Flaccé. Hoja mágica. Vamos, casi. Le hemos saltado un crítico. Ahora metemos una Pong fusión. Uf. Madre mía. Casi pierdo a Sebastián. Ah, cuidado. Ambipong. Cambiamos. Uf, uf, uf. Qué mal, qué mal, qué mal. A ver, ¿te migra? Pero qué susto me acabo de llevar. Palmeos. Vale, ahí está. Abipo en fuera. Vale, aquí hay que andar con mucho cuidado, eh. Uf. Zotar el suelo es malo. A ver, voy a ver. Los marineros no luchan. He quedado. Soy el gurú de pesca. Apenas amo el pesca. No aguanto quedarme sin ir a pescar. Dígame, ¿le gusta pescar? ¿No me vas a la caña? Ah, no me da la caña. La maldita sea. Creí que me iba a dar una caña, pero no. Vale, voy a curarme, que tengo un Pokémon muy tocado. Puedo ver. Vale. Cuéreme, 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 cuéreme. Perfecto. Vámonos. Vamos a seguir impestionando todo. Sabemos que donde hay marineros, todos luchan. Así que con cuidado, eh. Oye, y el barco se puede... No, esta es la lucha. Si la meta principal de un capitán fuera a preservar su barco, él lo conservaría en el puerto para siempre. Vale. Aquí entra. Sí, este es el del pesca. Este es el de la pesca con este tío luchado. A ver, sigue mirando por todos lados. Por aquí nada. Ahí está la hacienda. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, hola. Tengo un Snitcher, ¿y tú? Chinchar, sí, 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 perfecto. Chinchar, ahí está. A ver, por aquí. No sé si lucha ese marineros. A ver, ¿qué se puede comprar aquí? Compramos. Vale, Super Bon. Tengo bastante todavía. Rebir, agua fresca, no puedo. Polvo, brillo. Súper repelente. Piedras, fuegos. Aquí hay piedra, fuego. Vale, 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 vale. Tenemos piedra, fuego aquí. Ya que hemos encontrado piedra solar, piedra lunar y piedra fuego. Creo que los Pokémon pueden ser buenos o malos. Depende del entrenador. A ver, este otro. Existen malas personas que usan los Pokémon para actos criminales. Vale, vámonos de aquí. No sé si este tío lucha, ¿no? A ver, ¿luchas? No. No hay viento favorable para el marinero que no sabe a dónde ir. Vale, el gimnasio. Ahí he entrado. Contigo he luchado, ¿no? He luchado ya contigo y todo, ¿no? Sí. Este al lado con él. Vale, otra casa. Ahí está Gustavo. Hola. El equipo Rocket hizo tranzas de Pokémon raro, por ejemplo. Ellos también abandonan Pokémon que ellos consideran inútiles. Este tipo de personas horribles es el equipo Rocket. Vale. A ver, volvemos por aquí. Vale, está el gimnasio y ya está. No hay nada más, ¿eh? Vale, el gimnasio y nada más. Lo que vamos a hacer es capturar un Pokémon. A ver. Vale, vamos a capturar un Pokémon. Vamos a pescar. A ver, ¿qué puedo encontrar por aquí? Si hay Pokémon, que a lo mejor no hay. Vale, si hay. Primer Pokémon que nos aparece. Ah, y aquí hay un problema. Es que tengo la primera de esta. ¿Esto es un problema? A ver. Puedo decidir no atraparla, ¿eh? A ver. Vale, nada. Venga, venga, venga. Ahora no va a salir ninguno. Vale, segundo Pokémon que nos aparece. Un sarpeo, estaría genial. Cambiamos de sitio de pesca. A ver si hay algo en el otro lado. Voy a ver si hay algo en el otro lado. A ver. Oye, no se puede pescar en la lava, ¿no? Oye, que a lo mejor se podía pescar. Yo qué sé. Había que probar, ¿no? Por si acaso. A ver, venga, vamos a ver. Y nada. Venga, 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 venga. Venga y nada. A ver, ¿qué por aquí? que hay, que hay, que hay, que hay nada, maldita sea, espérate que a lo mejor en este lado no hay, venga, no puedes ahí está, a ver, tercer Pokémon y el que puedo capturar ahhh, ¿qué hacemos? es que me da cosa atraparlo porque tengo supra evolución y entonces podría evolucionarlo a esta pero entonces ¿a quién se va a quedar de fijo en el PC? vale, no, venga, vamos a decir que no vamos a ir a por uno de los que no tengamos es una de las reglas si el Pokémon ya lo tenemos o su evolución, podemos atrapar otro a ver, venga, venga venga, venga vamos, vamos lo malo es encontrar a la uno a ver, venga, 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 venga y que no sale vamos pero que cuesta encontrar aquí uno, eh, cuidado que nada, que no quiere salir ningún Pokémon, venga, vamos a ver, tres intentos y si no paso al otro lado, que parece que al otro lado había más suerte para pescar vale, aquí está, tercer Pokémon y el que puedo atrapar vale, creo que solo va a salir a ver, vamos a darle a ir vamos a ir a otro sitio a pescar por ejemplo aquí vamos a pescar aquí a ver qué hay vamos y Pokémon ha trabado a la primera madre, ha trabado, no, que sale a la primera pero es ese esto otra vez, maldita sea vale, voy a tener que atrapar a este voy a tener que atrapar a este venga, vamos a ver, vamos bien, que sale va a ser este vale, voy a intentarlo dos veces más y si sale vale, vale, aquí está salpera bien digo, si no sale lo que hubiera hecho es no atrapar ninguno y ya está mochila a ver, vamos a ver si consigo atraparlo lo malo es que no vamos a poder uff, cuidado, eh cuidado, cuidado, cuidado uff vale, vamos a hacer una cosa cambio de Pokémon sacamos a Skye y cada Skye yo quería sacarlo ahí está a Koyet, no pasa nada ahí está, ya se va dañando metemos un rayo confuso vamos ahí está se daña si se confunde se golpearía otra vez y vamos a intentar atraparlo ya con Super Ball atrapado, genial vale, tenemos un Sharpedo, eh cuidado vale, 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 vale sí, quiero darle nombre nombre que le toque a Tadeo Tadeo, vamos a ver ahí está minúsculas Tadeo y... Tadeo, genial vale, ya está perfecto vale, ahora vamos a ver cómo es Tadeo a ver, ¿dónde le decís esto? ¿dónde le decís esto? ¿dónde le decís esto? ¿dónde le decís esto? vale a ver, vámonos vamos a curarnos por cierto vale, vale, vale y... a ver cómo es Tadeo mover Pokémon a ver Sumario vale, está Agua Siniestro perfecto eh... me aumenta la velocidad bien no está mal Tajo, Umbrío Cuchillada Aquajet y Connillo y Hielo vale, este Pokémon es bastante bastante bueno, eh a ver eh... ¿tiene algún objeto? no me he fijado no, no tiene objetos vale, a ver el gimnasio nos dijeron que era fuego dragón fuego dragón el gimnasio cuidado a ver, ¿dónde estamos? ¿me dices cómo es o no? no me dijo que eran fuego dragón no sé si hacer algo porque vale para el dragón tengo a Sebastiana y tengo a Sky pero es que para fuego porque Golden también ha aprendido nada no tengo nada para fuego eso es un problema que para fuego no tengamos nada así que puede que replantee el equipo para el gimnasio cuidado que puede que el equipo se replantee para el gimnasio ya veréis ya veremos para el siguiente episodio además no sé los niveles que más y menos el que está puede que Sky no pueda utilizarlo si están a menos de 32 es decir como si estén solo a nivel 31 Sky se queda fuera o sea que si algunos saben qué niveles está el gimnasio por favor que me lo deje en los comentarios bueno dejamos el episodio por aquí ya sabéis chicos dejadme like comentarios lo que queráis suscríos a mi canal se lo habéis hecho para no perderos nada y espero veros en el siguiente episodio hasta luego que nos vemos en el siguiente episodio